Música Desacatado 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Me baila agua pa' la seca Tu mundo en patilla En la discoteca Me baila agua pa' la seca Tu mundo en patilla En la discoteca Cielo 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 De baile agua pa' la seca, el mundo en partilla en la discoteca. De baile agua pa' la seca, el mundo en partilla en la discoteca. De baile agua pa' la seca, el mundo en partilla en la discoteca. De baile agua pa' la seca, el mundo en partilla en la discoteca. De baile agua pa' la seca, el mundo en partilla en la discoteca.